Bien, seguimos en el programa, en este FADEL te envío en una de las notas centrales, los decíamos en la presentación, lo vamos a tener a Martín Yor, ¿no? Martín Yor, sociólogo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especialista en temas industriales y económicos. A propósito del análisis, Federico, de lo que ha sucedido en Argentina en los primeros seis meses del año. Martín ha hecho distintos análisis en este programa y queríamos contar con su visión sobre lo que está pasando en Argentina, que es muy complejo porque interactúan muchísimas variables sociales, económicas. Martín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo analizar este primer semestre del año? Mira, lo primero que yo diría es que la economía está en crisis, es obvio, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso, ni muy agudo en el análisis. Ahora, creo que lo importante de marcar es que en una economía en crisis hay dos elementos que son centrales en la caracterización del gobierno de Cambiemos, de Macri. El primer elemento es una caída del salario, producto de muchas medidas, la caída del salario está en el orden del 10 al 15 por ciento, y la contracada de eso es una fenomenal transferencia de ingresos a un puñado de actores económicos muy fuertes, como los grandes exportadores, los formadores de precios, el sector financiero y los acreedores externos en esta figura de los fondos buitres. Si uno suma una estimación que estamos haciendo en un trabajo nosotros ahora, cuál fue la transferencia de ingresos a todos estos actores, da aproximadamente 30 a 35 mil millones de dólares. Con lo cual, lo primero que hay que decir es que el balance de este primer semestre no es sólo el de una etapa de crisis, sino esencialmente una etapa de crisis sumida en una fenomenal y regresiva transferencia de ingresos del conjunto de la sociedad, en particular de los sectores del trabajo y de los sectores populares, hacia un puñado de grandes actores económicos. Estamos hablando de ganadores, en este caso podríamos mencionar el sector financiero que es el gran ganador del primer semestre con estas altas tasas y con todo este andamiaje de bicicleta financiera planteado en el país, con bonos en dólares que pagan el 8%, una cosa increíble Federico, vos haces una inversión en bonos en dólares te pagan el 8%, aparte de la actualización automática del valor del dólar, es una cosa increíble. ¿Quién va a invertir en la economía real, en industria que, a propósito, cayó el 3,3% en el primer semestre, Martín? Sí, y ahí, digamos, por un lado tenés lo que vos muy bien marcás, de cómo los espacios de las finanzas o de la especulación financiera, para hablar más apropiadamente, son los sectores más rentables y hacia dónde se está canalizando el grueso de la inversión que se está generando en este tiempo. Y en el plano industrial creo que hay dos elementos que son centrales, que medio van en contra de la tesis del gobierno de que era necesario un sacrificio a corto plazo para, a mediano plazo, que crezca la economía y eso genere los efectos de derrame que tiene. El primer elemento, muy contundente, es el deterioro del mercado internacional, que se ve, por un lado, en el tema de precios, en el deterioro, o en un nivel de precios para los productos que exporta la Argentina no tan favorable, aunque en alguna recuperación están entrando, pero sobre todo la crisis por el lado de la desaceleración de países como China y la profunda crisis multidimensional que está transitando Brasil. Con lo cual, lo que estamos viendo desde los últimos años del gobierno de Cristina y profundizado en este tiempo, remite a una caída muy fuerte en las exportaciones, no tanto por un efecto precio, sino por un deterioro importante en las cantidades que se venden. Por lo tanto, por lo menos en mi mirada, esta idea de una reactivación industrial por un sector exportador pujante es muy discutible. Y en el plano interno, lo que se está viendo es el correlato de todo lo que, o de parte de lo que hemos venido charlando. Por un lado, una demanda interna muy planchada, con un salario que en seis meses cayó entre un 10 y un 15%, es un elemento muy fuerte del ajuste regresivo este que estamos caracterizando. Y en segundo lugar, otro elemento fuerte que tiene que ver con la política de liberalización comercial y de apertura y de reposicionamiento estratégico de la Argentina en el concierto mundial hacia un esquema muy importador que está teniendo efectos muy nocivos sobre el sector industrial. Claramente va en línea con lo que vos estás planteando de ganadores y perdedores. Digo, acá con las importaciones, lo repetimos, se están beneficiando unos pocos importadores que hacen un gran negocio y cinco o seis grandes cadenas de supermercados que han duplicado el valor de los precios en muchos casos y han acompañado con estos índices de inflación galopantes en Argentina y muchos sectores que han perdido. Es una forma de analizar la realidad que nos pone de cara a lo que está pasando. Sí, y que tira por la borda el argumento de tengamos un sacrificio a corto para ser felices a largo plazo, digamos, porque este sacrificio que está tolerando buena parte de la sociedad argentina en la que estamos todos nosotros y todos los oyentes no es un sacrificio solamente, es el combustible que viabiliza las transferencias de ingresos que venimos conversando y cuantificando, con lo cual es mucho más grave. Y si uno lo ve en una perspectiva más, digamos, de la disputa social y demás, me parece que es un elemento a tener en cuenta en un escenario económico que es complejo, que por lo menos en mi hipótesis va a seguir siendo complejo por lo menos a mediano plazo, y que abre una perspectiva muy interesante para el movimiento social y el campo popular en la Argentina en términos de la disputa político-social con esta política económica. Por ahora eso, por lo menos, se ve relativamente frenado, habrá que ver en este mes de agosto con la reunificación de la CGT y demás, cómo juegan esos sectores, pero me parece que hay ahí, dando vueltas un caldo de cultivo para una disputa muy fuerte en el plano social. Para ir cerrando, Martín, y complementar tu análisis, la billetera de Macri en lo político está funcionando muy fuerte, por eso se va incrementando el déficit fiscal, un financiamiento muy fuerte a gobiernos provinciales que están en crisis, muchos gobiernos provinciales, no es el caso de Santa Fe, que tiene más o menos sus cuentas en orden, pero también mucho dinero invertido en los sindicatos, en la CGT, con este tema de las obras sociales, eso ha disciplinado un poco la cuestión política, me parece. Ahí hay que tener en cuenta, creo yo, volviendo a la economía, dos elementos que creo que si no los vamos problematizando a medida que van creciendo, tenés dos bombas de tiempo. Una es la deuda, particularmente la deuda externa, que no solo se contrae para acumular algo de reservas y para que el capital más concentrado tenga dólares para remitir al exterior, sino también para financiar gastos corrientes de un Estado que, como vos muy bien dijiste, está en crisis fiscal, en parte importante por haber cedido ingresos a los sectores del poder, primer elemento. Con lo cual, en el tema de la deuda, me parece que hay que posar mucho la lupa. Y el otro tema es cómo desde el Banco Central, a través de distintos instrumentos, se está financiando al Estado Nacional, con lo cual, lo que se conoce como déficit cuasi fiscal, que en definitiva es cómo el Estado financia al propio Estado a través de alguno de sus organismos, ahí también hay otra bomba de tiempo dando vueltas. Entonces, a corto plazo creo que se van atando estas compensaciones, o se va armando el esquema político, pero en un esquema económico y social, por lo menos en mi mirada, absolutamente insustentable a mediano plazo. Con lo cual, tampoco me parece que los éxitos, llamémosle, de corto plazo del gobierno, que fue cosechando en estos pocos meses, se van a mantener de aquí en más. Por eso yo pongo tanto énfasis en el grado y la potencia de la disputa social, que me parece que es un escenario inevitable y muy deseable en este contexto. Recordemos, estamos hablando con el sociólogo Martín Schor, especialista en industria y temas económicos. Te comprometemos Martín para desmenuzar cuando esté claramente este estudio que estás elaborando junto a otra gente sobre las transferencias operadas en Argentina, por lo menos en primer semestre. Vamos a desmenuzarlo más adelante. Martín, un abrazo grande y que estés bien. Bueno, buen fin de... Buen domingo Martín, gracias como siempre. Martín Schor, aquí en Falta en Vídeo, en esta mañana de Radio M, compartiendo el magazine, que tiene el momento tanguero. En instantes llega nuestro amigo Néstor Marchetti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!